Llegaron los carnavales Con estrellita de a coco Y las chicas saltando, 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 bailando, bailando, bailando Mayola, pipa, sal a la pipa, quisiera ir a agarrar tu retrato Mayola, pipa, sal a la pipa, quisiera ir a agarrar tu retrato Pero manaya, a ti llame y tú, porque tienes otra dueña Pero manaya, a ti llame y tú, porque tienes otra dueña Ay, atangar a kawachapi, paris, paris, pa lo mitai Ay, atangar a kawachapi, paris, paris, pa lo mitai Bitam, nitam a kawachkami, mananyu gata, chawalawasa Bitam, nitam a kawachkami, mananyu gata, chawalawasa Baila, baila, señor, Crescente Alfaro Y nos vamos por Canarias, Víctor Fajardo Y todo lo escucho Correoncito indio en tu vuelo Alza tus alas, vamos a Guamanga Correoncito indio en tu vuelo Alza tus alas, vamos a Guamanga En Guamanga tomaremos Chicharay jorachi, chate molle En Guamanga tomaremos Chicharay jorachi, chate molle Ritamitei, ritamitei Ache que irramba chuleza ti Ritamitei, ritamitei Ache que irramba chuleza ti Ache que irramba chuleza ti Ritamitei, ritamitei Moja chicharmeni, morhanqui Ache que irramba chicharmeni, morhanqui Ritamitei, ritamitei, ritamitei Y las manos arriba Ritamitei, ritamitei, ritamitei Corazón contento Ritamitei, ritamitei, ritamitei Mojate, mojate, mojate Por dentro y por fuera Así se goza, así se baila Con estrellita, con estrellita La gente bonita de Acocro ¡Qué bonita! ¡Anabale! 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 Sin bonitos flores y esposas ¡Guana Quijano! ¡Ahí está la gente bonita de Ayacucho! ¡Me quiero mucho! ¡Fueltecita! ¡Fueltecita! ¡Y ahora! ¡Llegó lo que te gusta! ¡Sé que es tu pareja! ¡Que llegó la alegría! ¡Con estrellita! ¡Estrrellita de Acocro! Siempre bonita y solterita Así se gozan los carnavales Y las chicas vueltecitas, vueltecitas Pica florecito y pica florecito Igual en la rosita te gusta Pica florecito y pica florecito Igual en la rosita te gusta A mí me gusta rosita blanca Rosita roja mucho mejor A mí me gusta rosita blanca Rosita roja mucho mejor Así se gozan los carnavales Así se goza bailando Así se goza los carnavales Así se goza bailando Una vueltecita, otra vueltecita Estos son los carnavales De alegre llegan Y triste nos dejan A mí no me gusta la cirimuña Porque se botan a los carnavales A mí no me gusta la cirima A mí no me gusta la cirimuña Porque se botan a los carnavales A mí no me gusta la cirimuña Música ¡Mana, si anja, puncha, un pichón! Flor de anna, solita Carnavales, puncha, un llave Carnavales, aquí vienes Luego vienes y le dejas Carnavales, aquí vienes Carnavales, aquí vienes Luego vienes y le dejas Cerveza, toma y quemarás Toma, traiguitos Toma y quemarás Toma y papá Eru narima nampa Eru narima nampa Eru narima nampa Eru narima nampa Nyohata Te vi corjane y chupa Nyohata Amba no corjane y chupa Nyohaman ta Arima kumwa nampa Nyohaman ta Aparla kumwa nampa Jala, jala, jala Dale, dale, dale Moja, moja, moja Aunque tu garganta Ja, ja Echale, echale, echale Echale ganas Así se bailan Así se gozan los carnavales Con estrellita de acopro ¡Esto sí! Y LR Producciones ¡Tiene arriba!